Raza, racita, razota, su compa, Toño Díaz Jr. desde Culiacán, Sinaloa, los mitotes, por el canal compaservando ZL y dice Y para encima vamos viejones Ahí mitotes pa' los ranchos, se ve mucha gente patrullando en comando Equipo sofisticado, los radios clonando y todo coordinado Aquí les doy santo y señal, los comandan de la sierra Si quieren darme la cara, trinquense la barda y métanse a la quema Traigo buena artillería, listo pa' dar guerra, tan puestos los chavalos Me gusta llevar el frente, comando a mi gente y los muevo entre ranchos Pero no mucho se acerca, porque los arrengamos Los cincuentas empotrados, los rifles entubados para reventarlos Dice Hay mitotes pa' los ranchos, dicen que allá andan los guachos Los marinos como flackeados No señor, no se confundan, seguimos en uno a la orden del muchacho Y dice Y no se les olvide que no nomás es de respetar a su padre Sino también a Junior Le relumbra la cintura a la super de los celebrías con la luna Con un trago del 70 comienza la fiesta sin presión alguna No todo el tiempo hay tormenta A veces se van las lluvias Doy gracias por lo que tengo y aquel que algún día me brindó su ayuda El puesto me lo he ganado De hace muchos años lo vengo escalando Con la mirada hacia el frente Sé bien lo que quiero Y a donde he llegado Con el sombrero me han puesto Mi respeto pa' los capos Aquí seguimos pendientes Cuidando los cerros, cuidando los ranchos Carnal, márcale a la banda Y hoy voy y agarra la cara Los mitotes no se acaban Bonito bailan los cuacos Retumban los cuernos Truena la matraja Y pa' la cima vamos viejones Por Otoño Díaz El yugo ¡Gracias!